El tutorial de hoy es... Hola amigos, hoy no es día de tutorial, es un día donde les estaré dando un útil tip acerca de cómo hacer pintura para la cara o pintura facial que es muy ideal para estos días de Halloween donde de pronto necesitan una pintura pero no quieren tener que invertir en comprar toda una paleta de colores sino que necesitan de pronto un poquito y eso es lo que vamos a hacer hoy básicamente cuando vamos a hacer una pintura necesitamos un aglutinante, el colorante y de pronto un espesante si es necesario entonces yo tengo varias ideas de los aglutinantes pero básicamente para las pinturas o las anilinas que se van a utilizar o el pigmento que se va a utilizar vamos a utilizar esta pintura que es colorante alimenticio se consigue muy fácil, no es costosa se consigue en las tiendas donde vendan implementos para repostería y bueno, no irrita, no es tóxico así que si lo van a utilizar en niños es perfecto y es ideal y bueno, otra opción que pueden ustedes utilizar, no la tengo yo aquí pero ustedes la pueden utilizar es las sombras de los ojos solamente que no son colores tan vivos y tan fuertes así que para determinados tipos de maquillaje no van a ser perfecto para los aglutinantes voy a utilizar una crema anti pañalitis que está hecha básicamente a base de óxido de zinc ¿por qué la voy a utilizar? porque es muy espesa, es muy blanca entonces nos va a permitir que la pintura tenga mayor cubrimiento también no se reseca, no se resquebraja entonces va a ser muy útil para eso otra opción que tengo es la vaselina la vaselina es una opción muy económica todas, cualquiera de las dos se consigue en una farmacia, en una droguería y lo que tiene de pronto de malo en la vaselina es que es muy transparente y no va a tener tanto cubrimiento pero va a salir muy económico de utilizarlo y lo otro que vamos a utilizar como espesante es la maicena o la fécula de maíz y bueno, si ustedes quieren opcional, consiguen de estos tarritos que se consiguen también en las farmacias que son para las muestras de los exámenes de laboratorio clínico entonces ustedes pueden pedir un poquito de muestra de coprológico y lo primero que vamos a hacer entonces es sacar un poquitico vamos a quitar esto de acá sacamos un poquitico de maicena o de fécula de maíz y aplicamos un poquito del colorante estos colorantes son muy fuertes y van a tener que ir utilizándolo y mirando porque de acuerdo al color también quedan un poco más oscuros o más claritos este en este caso es un rosado, un fucsia entonces puede utilizar muy poquito con una gotica es suficiente y voy a integrarlo que quede bien integrado con la maicena una vez hecho esto, entonces le aplico la crema antipañalitis ¿por qué escogí esta? bueno, porque es muy espesa porque es bastante, digamos, cremosa entonces nos permite que la aplicación de la pintura sea muy fácil de hacer y que lo podemos hacer también muy rápido básicamente hay que revolverlo, revolverlo hasta que los colores se integren lo suficiente no necesitamos preparar cantidades porque este tipo de pintura rinde demasiado así que con un poquito tenemos para una buena aplicación así queda lo podemos revolver mucho más y si ustedes ven que está todavía como muy seca con mucho polvo entonces le pueden aplicar una cantidad más grande de crema y bueno, si lo quieren un color más claro entonces tienen que aplicar más maicena y más crema para que quede un poco más suave el color bien, entonces ya simplemente lo podemos cerrar y se va a conservar por un buen tiempo vamos a limpiar la espátula esto lo pueden hacer con un palillo, con un cuchillo no va a haber problema con cualquier cosa se puede revolver y vamos a hacer la otra opción aquí ya lo tengo un poquito pintada otra vez otro poquito de maicena una gotica de colorante lo revolvemos bien y cuando esté ya integrado limpio de nuevo y saco un poquito de la vaselina bien así queda vamos a mirar las dos opciones que nos dan pueden utilizarlo con la mano y lo que van a ver es que este es el que hicimos con la crema yodora y vamos a ver cómo cubre lo que me gusta de hacerlo con la crema yodora o con la crema antipañalitis es que cubre mucho más bien es más fuerte y más intenso el tono mientras que con la vaselina tiende a ser más transparente y entonces no va a tener tanto cubrimiento bien estos son los dos tonos vamos a ver que quedó como demasiado clarito así quedan bien se pueden utilizar con un pincel se pueden utilizar con los dedos para maquillar pero es una excelente opción ahora en esta época de Halloween o también para cualquier obra de teatro escolar cualquier momento una fiesta donde quieran disfrazarse y bueno entonces como siempre si les ha gustado este tutorial los invito a que le den un like una manito arriba también a que se suscriban en mi canal para que puedan estar viendo muchas más ideas y tutoriales de foamy de porcelanicrón de reciclaje de bisutería bueno de muchas cosas que estoy enseñando cada semana y también este que se comuniquen conmigo en las redes sociales estoy en Facebook en Twitter en Instagram en Pinterest me pueden encontrar aquí les dejo en la cajita de descripción todas las direcciones de las redes sociales y pueden compartir conmigo las fotos de lo que han hecho si ustedes comparten conmigo las fotos de como maquillaron con esto que hicimos hoy entonces lo estaré publicando en el próximo video o en el próximo tutorial y estaré mostrando lo que ustedes han hecho que me encantaría tener las fotos de los trabajos que ustedes hacen de todos los tutoriales que yo hago así que no siendo más nos vemos en el próximo tutorial chao chao chao